Estamos con Eric Loran a agradecerle en primer lugar esta entrevista para la revista Virtualia. Y quería hacerle tres preguntas relacionadas al tema de las próximas Jornadas de León, que es el borde de lo femenino. Y, bueno, en primer lugar, preguntarle sobre las transformaciones actuales en torno a la sexualidad femenina y la maternidad. Si usted puede situar, si ha podido notar transformaciones en esos dos planos en esta época. Bueno, primero, quisiera, antes de entrar en la pregunta misma, quisiera, vamos a subrayar algunas características del título de las jornadas que fue elegido, sobre el borde de lo femenino, incluso en relación al título de suafice, en el cual se ve que efectivamente es distinto de abordar lo femenino a partir de un borde, sino de una falta de lo que falta. Y, precisamente, esto es bien forzado por el afiche en el cual la silueta que hay, al mismo tiempo tiene este valor de silueta fálica, de erección sinfálica, en el cual se ve que lo femenino, precisamente, es esta zona subjetiva, en la cual, al mismo tiempo, el sujeto tiene que subjetivar y la pérdida, y la ubicación del ser, digamos, en su dimensión de erección fálica. Ahí, también, en este afiche se ve que, como la silueta, así, el sexo toma la forma de una pluma, esto nos hace pensar la relación que Lacan asignaba al sujeto femenino en su proximidad con la letra, la dimensión de la letra dentro de la dimensión de la palabra. Una heterogeneidad que habría, probablemente, que comentar, porque es algo que necesita desarrollos. También quisiera subrayar que el borde de lo femenino es un titulo paradojal, porque, precisamente, del lado femenino de la asexuación, no hay el borde que define el todo. Es, lo femenino, es la zona del no todo, lo que implica una cierta ilimitación. Entonces, ¿cómo se articula el borde y la ilimitación? También, esto va a ser uno de los temas que tiene que ser abordado dentro de esta jornada. Creo que estas reflexiones están a un nivel general. Antes, digamos, lo que se podría llamar su encarnación clínica. Bueno, usted plantea una pregunta que podría ser una pregunta a un nivel sociológico y también clínico. A un nivel sociológico. Es claro que la toma de la palabra de las mujeres en nuestra civilización es la marca de los desarrollos mayores, de los cincuenta últimos años. Toma de palabra de las mujeres que hacen que a todos los niveles ocupan lugares que no ocupaban antes a los lugares de saber y de poder y con la extensión de los derechos legales a las mujeres que es una de las características de lo que califica occidente en la dialéctica que hay como oriente. en este sentido esta extensión de los derechos de las mujeres que van a ser una cierta validad nueva en la civilización es la marca de lo contemporáneo. al nivel diría que hay esfuerzos aún que quedan por hacer precisamente lo el reconocimiento cada vez mayor de todo lo que concierne las agresiones entre sexos que en la Argentina hubo un auge precisamente con las leyes sobre el feminicidio esto muestra esto muestra que a pesar de los esfuerzos hechos en la extensión del derecho que dan en la British Guide en la efectividad que dan esfuerzos para conseguir una cierta paz un cierto apaciguamento de las relaciones entre los sexos al nivel más clínico no es tanto del lado del derecho es más bien del nivel del goce en el cual se puede decir que el psicoanélicis como tal ha ayudado a que se podía hacer escuchar esta voz femenina y la relación particular que tiene con el goce y sea en la relación con el goce fálico sea en la relación con la maternidad sea con la dimensión del más allá el no todo dentro de la función fálica las mujeres han desplazado los límites y los bordes de lo que se podía exigir y decir exigir al nivel de las relaciones entre los sexos y decir dentro del psicoanélicis de la experiencia de la cura analítica de lo que se puede esperar de una cura para resumir Freud nos dejó un borde en los análisis de las mujeres pensando que al final de un análisis de la mujer se encontraba un límite preciso en la castración y había el límite de la depresión femenina frente al reconocimiento y lo imposible de evitar de esta dimensión ahora con los desarrollos de la con de las enseñanzas y de la práctica que esto modificó de la práctica que él inventó y que el católico transmitió sabemos que este límite puede ser sobrepasado y esto tenemos que verificar cómo se actualiza en la clínica uno de los lugares en el cual podemos constatar este desplazamiento es con los resultados del pase en el cual los testimonios de los hay femeninos nos pueden indicar precisamente las formas que clínicamente la cambio de posición del sujeto femenino en la civilización cómo se encarna en sus consecuencias es un tiempo para una pregunta más bueno lo femenino en los hombres actuales no podríamos pensar desde esta perspectiva que acaba de plantear lo femenino en los hombres actuales creo creo que esta pregunta también podría tener muchos desarrollos ya en los tiempos de Freud él introdujo una distribución entre lo femenino y lo masculino entre hombres y mujeres de una manera clínica con su reflexión sobre la histeria masculina creo que su pregunta podría ser precisamente respondida con los testimonios clínicos sobre las formas que toma la histeria masculina hoy o lo que es otro lejiente la fascinación que pueden tener los hombres por lo ilimitado del goce femenino y entonces más bien no del lado de la negrosis pero más bien del lado sea la negrosis o leosis obsesiva con la fascinación particular del goce sino todo lo que es la clínica de las adicciones en el cual la digamos la ruptura con el límite el fárico introduce una relación con el más allá del fárico en los hombres que toma una forma también particular como o no no Gracias.